Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón, que triste vive mi gente. No continúo en Facebook con la encuesta de redes de esta noche. ¿Qué por ciento usted considera que hay que aumentar de a los empleados en la República Dominicana, en especial a los policías y militares? Y porque tengo por aquí a Huitiboy de Peña, quien dice los militares un mil por ciento, porque la miseria que ganan, y por eso es que están de corruptos. Además, a los empleados hay que aumentarle un 10 por ciento. Ángel Carrasco... ¿No hace Huitiboy de Peña? ¿Eso no es dinero? Bueno, esa es la opinión de él. Dile que no. Ángel Carrasco... Me parece que es una compañía. Pues oye, entonces, Ángel Carrasco dice, yo considero que los policías deben ganar siete mil pesos. Pero ¿y dónde que él vive? Pues no estudia los hijos de la policía, ¿eh? Oye, ¿por dónde está? Dime, Joel, siete mil pesos. ¿Y eso es dinero? Eso no es dinero. Eso no es dinero. Si tú quieres opinar, solo tienes que entrar a nuestro Facebook. Las noches son geniales. Y las noches son geniales, fams. Así que ya lo sabes.